Todo el mundo habla de los shaders caché, pero ¿qué son realmente? ¿Cómo pueden ayudarte a que tus juegos vayan más fluidos y con menos tirones? ¿En cuáles emuladores funciona? Y lo más importante, ¿cómo descargarlos e instalarlos correctamente en todos tus juegos? Esas son las preguntas que vamos a responder el día de hoy. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Entonces, ¿qué son los shaders? Los shaders para efectos de la emulación son un programa o una instrucción que le dice a la gráfica cómo representar un objeto, hacer una explosión, modificar píxeles y vértices... Así que cada vez que pasa un efecto de este tipo en un juego, como por ejemplo, cada vez que sale una animación de golpear en el Zelda, se está usando un shader. Este shader, como ya dije, los simuladores lo guardan en un archivito. Ese archivo, a medida que vamos jugando y vamos guardando más información, más efectos, se va haciendo más pesado. Y entre más pesado sea, más fluido va a ir nuestro juego, porque va a haber almacenado todos esos efectos especiales. Esta es la razón por la que cuando estás en un juego nuevo, sobre todo juegos de mundo abierto, que tienen demasiados elementos y demasiados efectos, los juegos, cuando haces algo nuevo, como una explosión nueva, el juego se ralentiza y se frena. Hay algunos juegos, como en el Zelda, que jugar así es imposible, porque cada 5 segundos se está ralentizando. Pero aquí está lo maravilloso, al guardarse los shaders como un archivo, los podemos transferir. O por lo menos, en la mayoría de emuladores. Por ejemplo, en el caso de Ryunjins, por acá tengo una carpeta con los shaders que yo tengo del Mario Kart. Que por acá pueden ver que va almacenando shaders de cada uno de los juegos. Y juegos como el Smash, que tienen demasiados elementos y personajes, los archivos se hacen más pesados. Pero entonces, antes de enseñarle cómo descargar shaders, cómo buscarlos y cómo instalarlos correctamente, en qué emuladores funciona. Perdón por interrumpirte, pero ¿no crees que está bastante feo jugar con esa marca de agua tan horrible? Por eso, como siempre, te traigo la solución. KSOS. Donde puedes conseguir licencias oficiales de Windows para toda la vida. Literalmente, pagas lo mismo que un café de estos carros del centro y tienes tu Windows legal y seguro de por vida. Siempre y cuando no cambies la tarjeta madre porque es una licencia OEM. Pero además, para que por fin te pongas a trabajar, tienes los paquetes de Office también súper baratos. Y encima, si lo compras para varios PC, el descuento es aún más. Y antes de que te enojes porque tal vez te aparezca un precio distinto cuando vas a pagar, es porque tienes que usar los códigos del canal, evidentemente. Para que veas lo chéveres que son los de KeyOff, no solo patrocinan este video, sino que tienen dos códigos. Uno para las que hay de Windows y otro para las que hay de Office. Simplemente copias el código que te va a aparecer aquí arribita al momento de pagar y listo, tu súper descuento. Encima, puedes pagar con PayPal para que todo sea 100% seguro. Y tienen un servicio al cliente 24-7 para que si tienes algún problemita, que no lo vas a tener, pues les escribas y los molestes que ellos te responden, no se enojan. Si activas tu Windows o compras tu Office con KeyOff, coméntamelo abajito y yo te daré un crozoncito. Gracias por apoyar las marcas que apoyan el canal, porque así sobrevivimos. Realmente los shaders funcionan en casi todos los emuladores. Zemu, Citra, Ryunjin, Sudachi, casi cualquier emulador que conozcan, funcionan los shaders. Del Zemu ya les hice una guía, vayan a verla y ahí les expliqué cómo descargar e instalar sus shaders. Y del Citra, coméntenme si quieren un video aparte. Pero funciona un poco igual que lo que les voy a enseñar hoy, que es Ryunjin, Yuzu y Sudachi, que son los emuladores de Nintendo Switch. Pero aquí hay que hacer una aclaración. Si nos vamos a Yuzu y damos clic derecho en un juego, vamos a ver que nos presenta una opción de shader. Y aquí los tenemos. Mira este de Pokémon, es a 53 MB. Y si nos vamos a Ryunjin, lo mismo. Voy a probar otra vez con Pokémon. Y acá nos deja también la opción de shader. Acá solo he cargado 28 MB. Pero, aunque en Ryunjin y en Yuzu, que también Sudachi, Suyu y todos los clones de Yuzu, se nos generan shaders. No funcionan igual. Los shaders que se generan en Yuzu, se generan dependiendo de los componentes de tu PC. Tu gráfica, de tu RAM, de tu CPU y de la versión del juego que estés usando. Y hasta de la versión de Yuzu, o Sudachi o Suyu, que estés empleando. Entonces, ¿te puedes transferir shaders de un PC a otro utilizando Yuzu, Sudachi o Suyu? La respuesta es, sí puedes. Pero seguramente no te va a funcionar. Es decir, el emulador no los va a tener en cuenta. Entonces, ustedes se pueden ir a Yuzu, o Sudachi, o Suyu, dar clic derecho en un juego. Darle en abrir ubicación de los shaders transferibles. Y pueden aquí enviar sus archivos a un amigo. O arrastrar unos nuevos que vayan más avanzados. Y seguramente no los va a reconocer ni los va a cargar. Miren que cuando abrimos un juego, él nos indica que está cargando shaders. Aquí los está cargando, porque los generé con mi propio PC. Pero si hubiese descargado algunos de internet, pues le daría absolutamente igual. Así que en Yuzu y sus clones, Sudachi, Suyu y demás. Solo nos sirve cambiar shaders. Si son de alguien que tiene exactamente el mismo PC. O nos sirve si de pronto vamos a formatear el PC. Y los guardamos en una memoria o en algún otro sitio. Y luego los volvemos a poner para no perder nuestro progreso. Pero en mi queridísimo Ryungins, sí que nos van a servir los shaders bajados de internet. Porque no genera los shaders dependiendo del PC, sino que son los mismos shaders para todo el mundo. Así que si nos vamos a Google y escribimos shader caché y el nombre de nuestro juego. Vamos a poder bajar de las páginas que nos salen. O la gente que en Reddit sobre todo comparte sus propios shaders caché. Les recomiendo esta página de aquí. Que tiene bastante shader caché del Cemu, RCP3, del Xenia, del Citra, del Ryungi. Y hasta del Yuzu que ya les dije que no funciona. Pero bueno, aquí pueden bajar de diferentes juegos. Pero lo que más les voy a recomendar es esta página de aquí. Donde les voy a dejar los shaders caché de los juegos que voy hablando en el canal. Y de hecho de un montón de juegos más. De juegos populares de Switch. Simplemente eligen el shader. Y cuando lo bajen les va a quedar un archivito como este. Con el ID del juego. Dan clic derecho. Le dan en extraer aquí. Y estos archivitos que son los shaders. Los vamos a cortar. Los vamos a nuestro Ryungi. Elegimos el juego correspondiente. En mi caso el Zelda. Le damos a Cache Man and Man. Y le damos a OpenShade Cache Directory. Y aquí pegamos nuestros archivos. En caso de que ya tuvieran. Pues los reemplazan. Y ahora que hablamos nuestro juego. El empezará como ven a compilar los shaders. O bueno a recompilarlos. Porque ya los tenía ahí. Absorberlos. Se va a demorar un buen rato. Pero solo va a demorar la primera vez. Una vez que ya los cargue así. Pues ya cargará rápido como siempre. Pero esto no solo es útil. Para quitar los tirones en los juegos. Descargando shaders de internet. Que ya vimos que no funciona en Yuzu. Y sus clones. Sino que también sirve para solucionar problemas. Y es que muchas veces. Dicen gordo. El juego me funcionaba. Pero de un momento a otro. Todas las estructuras se buggearon. O hay una zona donde se me cierra el juego. Eso muchas veces. Es que los shaders se dañaron. Ahí lo que tienen que hacer. Es como ya les mostré. Ir a la carpeta de los shaders. Por ejemplo. Yo acá estoy con el Sudachi. Le doy en la opción que ya les mostré. Y aquí. Borrar sus shaders. Igual en Ryungi. O en cualquier otro emulador. Y seguramente con eso. Se solucione sus problemas en los juegos. Ya que va a volver a cargar esos shaders. Recuerda que hago directo todos los domingos. Donde les enseño este tipo de cosas. Así que suscríbete. Te dejo por acá la guía de Ryungi. Que como vieron. Es uno de los mejores emuladores. Para emular la Nintendo Switch. Si no el mejor. Por acá te dejo mi video. Del Bloodborne. Y el emulador de Playstation 4. Está avanzando un montón. Los quiero mucho. Bye.